Hoy estamos reunidos para celebrar los 18 años de avance universitario. Hoy, además, iniciamos con las transmisiones e internet de lo que próximamente será Radio Guas. En esta universidad que edifica un nuevo rostro y que busca una reconstrucción de su identidad, tendremos una nueva voz y seremos con el trabajo de los dos universitarios mucho más que vos. Gracias.